Señor Rudolph, ¿Caleb? ¿Hola? No está funcionando, papá. ¿Qué no funciona? Lo del reto del amor no funciona. Cuéntame qué pasa. He hecho todo lo que ahí dice, y ella lo ha rechazado completamente. Este proceso toma cuarenta días, no cuatro. ¿Cuál es el punto de seguir por un camino sin salida que no va a ningún lado? Todavía no lo sabes. Tú no eres de los que se rinden, y algo me dice que haces apenas lo suficiente. ¿Tengo razón? No siento nada. Te entiendo, hijo. Pero esto no se basa en sentimientos. Es una decisión. No puedes rendirte. Continúa viviendo un día a la vez. Sí, señor. Te quiero, hijo. Yo también a ti. ¿Cómo está? Tendremos que seguir orando por él. Mamá, no sé qué hacer. Sé que siempre me has dicho que resista los tiempos malos, pero... No sabes con lo que estoy compitiendo. Es decir, cuando él me... Cuando él me mira, me hace sentir tan... humillada. Y ni siquiera se da cuenta. ¿Cuándo dejé de ser buena para Caleb? No sé, Cliff. No sé. No sé siquiera... No sé siquiera. Me cierra... No sé siquiera. No sé siquiera. Lo he prometido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!